Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida nuevamente a este canal y a nuestra serie esenciales de la mezcla. En este tercer capítulo o episodio vamos a continuar explorando las herramientas fundamentales que necesitamos para la producción musical y el proceso de mezcla, tratando de comprender sus parámetros fundamentales. Mi nombre es Juan Polito y en el día de hoy vamos a estar charlando sobre compresores. En los episodios anteriores nos centramos en los filtros y los ecualizadores, que son dos herramientas súper importantes para controlar y ajustar el espectro de frecuencias en una mezcla. Si son temáticas que te interesan, tenemos ya dos videos en el canal que hablan sobre eso, así que te invito a que pases los chusmees, le des like si te gustan y nos acompañes. En el capítulo de hoy nos vamos a centrar en los compresores, que son una herramienta muy poderosa a la hora de trabajar la dinámica en una señal de audio. Antes de entrar en detalles es importante comprender qué es la dinámica en el contexto de la producción musical. La dinámica se refiere a las variaciones en el nivel de intensidad de una señal de audio a lo largo del tiempo, siendo el rango dinámico la diferencia entre el punto más suave y el más potente de una señal. O dicho de una manera más técnica, la diferencia entre la menor y la mayor amplitud de una onda. Estas variaciones son esenciales para transmitir emoción y energía en una canción. Pero también pueden generar problemas cuando estas diferencias son muy marcadas entre los sonidos que son más suaves con los que son más fuertes dentro de un instrumento en una mezcla. Y acá es donde entran los compresores a salvar la mezcla. El compresor es una herramienta que nos permite controlar la dinámica de una señal de audio al reducir la diferencia entre los niveles más altos y los niveles más bajos. En otras palabras, nos permite comprimir la señal para lograr un rango dinámico más controlado y uniforme. Los compresores suelen ser una herramienta un tanto confusa para quienes se inician en el mundo de la mezcla o del procesamiento de audio. Creo yo porque hay ciertas confusiones al respecto de sus usos y sus aplicaciones. Entonces, antes de cualquier cosa, vamos a preguntarnos ¿para qué sirve un compresor? Bueno, la respuesta a esta pregunta no es una sola. Los compresores la verdad que sirven para muchas aplicaciones. Pero se me ocurre que podemos mencionar 5 principales que van a ser de mucha ayuda a la hora de mezclar una canción. Podríamos arrancar esta lista de aplicaciones mencionando el control de la dinámica. Esto hace referencia a dar uniformidad a la señal. Implica reducir la diferencia entre los picos más fuertes y más suaves de una grabación. Al comprimir una señal de esta manera puntual, podemos hacer que se nivele y que suene más coherente en términos de volumen. Por ejemplo, en una grabación de voces podemos utilizar un compresor de esta manera para generar un nivel constante. Evitando que se despegue de la mezcla cuando hay picos muy altos o que quede oculta cuando hay partes muy suaves. La segunda aplicación que podemos mencionar sobre el uso de los compresores es el aumento del sustain. Los compresores también se utilizan para aumentar el sustain de un instrumento. Como por ejemplo en las guitarras eléctricas o en los bajos. Si bien no es mi idea hablar sobre envolventes dinámicas, ya que me parece que ameritan un video particular. Y que son muy importantes para comprender cómo funciona la dinámica en general. Cabe aclarar que después del ataque, que es como el punto de mayor nivel dinámico. Se va a suceder lo que denominamos sustain. Que es ese sostenimiento del sonido en el tiempo o de la dinámica en el tiempo. Entonces cuando apliquemos la compresión en este sentido vamos a estar aplicándola sobre esa zona de la envolvente dinámica puntual. Que es la del sustain. También podemos decir que al aplicar compresión en este sentido podemos controlar la caída del nivel de volumen posterior al ataque inicial. Lo cual se traduce en un sonido más sostenido y grueso. Esto es especialmente útil en géneros como el rock o como el pop. Donde se busca ese sonido sostenido y llenador. Especialmente en las guitarras y los bajos. La tercera aplicación de los compresores que vamos a mencionar es el control de transientes. Las transientes son los picos que ocurren al inicio de un sonido y están directamente relacionadas con el ataque del mismo. Un ejemplo muy claro de esto ocurre con los instrumentos de percusión. Por ejemplo con el golpe de un tambor. A veces estas transientes pueden ser demasiado fuertes y generar o propiciar desbalances que terminan reflejándose en problemas en la mezcla. Cuando decimos controlar principalmente nos referimos a evitar que los picos superen determinado nivel. A eso normalmente le decimos limitar. Pero también podemos hablar de tratar de promediar esos picos entre sí. Al ajustar adecuadamente los parámetros de ataque y liberación que veremos a continuación. Podemos suavizar las transientes y hacer que se integren de manera más natural a la mezcla. La cuarta aplicación de los compresores creo que es una de las más interesantes y de las más utilizadas. Y es la generación de impacto. Solemos usar el término punch o golpe para referirnos a esto. Ajustando los parámetros adecuados en el compresor podemos generar la sensación de un mayor impacto en la ejecución. Este tipo de compresión es muy utilizada en baterías de rock para acentuar la ejecución del baterista. Y dar esta sensación de que el golpe es mucho más enérgico. Que es tan característico en este tipo de géneros. La quinta aplicación que podemos pensar para los compresores es la del modelado del audio. Y no hace referencia necesariamente a técnicas puntuales de compresión. Sino al carácter armónico que un compresor puede agregarle a la señal de audio. Los compresores también pueden ser utilizados como herramientas creativas para moldear el sonido. Dependiendo del tipo de configuración o de la topología del compresor. Estos pueden agregar color o calidez o incluso distorsión armónica a las grabaciones. Algunos compresores como los valvulares por ejemplo son conocidos por agregar carácter y textura a una señal de audio. Cuando pensamos en este tipo de aplicaciones pensamos en compresores que emulen a circuitos analógicos. Y no buscamos necesariamente que compriman. Sino que simplemente el audio pase por las características de ese circuito. Agregándole las características tímbricas del aparato que está emulando. Como conclusión final me es fundamental recalcar una cosa sobre el uso de los compresores. Si bien pueden realizar todas estas funciones que mencionamos. Limitar, promediar, engrosar, dar punch, nivelar. Solo puede cumplir una de estas funciones al mismo tiempo. Por lo que si quiero controlar picos pero también dar punch voy a tener que setear dos compresores diferentes con parámetros diferentes acordes a cada una de las funciones que quiero lograr. Esto es importantísimo. Bueno ya charlamos sobre las funciones principales o las situaciones donde vamos a utilizar los compresores. El para qué digamos. Y como ya lo he dicho en otras oportunidades la idea de Esenciales de la Mezcla de esta serie es conocer las partes más fundamentales de estos procesadores. Así que de esta manera vamos a ver ahora los cuatro parámetros principales que tenemos que conocer para poder controlar un compresor. Bien me vine ahora a la compu para mostrarle con qué compresor vamos a trabajar. La idea es siempre partir de cosas elementales. Y este es el compresor que nos trae por defecto Pro Tools. Así que lo vamos a usar de referencia para esta parte. Para el video de hoy nos vamos a centrar en cuatro parámetros. El ratio, el attack, el release y el threshold o umbral. Algo muy importante que me parece que hay que destacar de estos parámetros es que si bien son parámetros independientes y cada cual tiene su seteo particular. Esos seteos van a definir cómo van a trabajar también los otros parámetros. Entonces siempre van a estar relacionados entre sí. El primer parámetro que vamos a mencionar es el umbral o el threshold. El umbral determina a partir de qué nivel de volumen va a empezar a actuar el compresor. Cualquier señal de audio que supere el umbral establecido será afectada por la compresión. En este caso en este compresor este es el umbral y está expresado en decibeles en negativo. Lo voy a poner en cero indicando de que no va a haber compresión, digamos ningún pico va a superar el umbral. Tengo acá una muestra de un redoblante. Y lo que voy a hacer ahora para mostrar un poquito cómo funciona el umbral es empezar a bajarlo para ver cómo los picos empiezan a superar ese umbral y empieza a verse en esta parte que dice GR, que es Gain Reduction, que el compresor empieza a reducir ganancia. Empezar a bajar. Nada hasta ahora. Podemos ver que falta un tranco bastante grande para llegar al ataque. En teoría ahora cuando me acerque a esos golpes más fuertes debería empezar a comprimir. Ahí vemos que empieza a mover la reducción de ganancia. Voy a seguir bajando. En que cuanto más bajo el umbral, más del pico empieza a pasar ese umbral y más va a comprimir. Lo vuelvo a subir, va a dejar de comprimir. Básicamente el seteo del umbral me permite saber cuándo va a empezar a comprimir el compresor y cuándo no va a comprimir. Todo lo que esté por debajo de su umbral no va a ser afectado, pero cuando se supere ese umbral es cuando va a empezar a comprimir. El siguiente parámetro fundamental es el ratio. La relación o ratio define el nivel en que se reducirá la señal una vez que supere el umbral. Por ejemplo, un ratio de 1 a 1 quiere decir que por cada decibel que supere el umbral va a dejar pasar un decibel. Por lo tanto, no habría compresión. Mientras que un ratio de 4 a 1 quiere decir que por cada 4 decibeles que supere el umbral, solo va a dejar pasar uno en el nivel final. Esto nos indica que cuanto más grande sea el ratio, más dura va a ser la compresión. Bien, volviendo al compresor de Pro Tools, acá podemos ver el control rotativo que nos permite modificar la proporción. Acá en el gráfico también nos indica la dureza o la cantidad de dB que va a estar dejando pasar en función del ratio que estoy eligiendo. Ratios bajos son alrededor de 2 a 1, entonces es como un ratio bastante suave. Este generalmente lo voy a utilizar más para las funciones estas de compresiones que tienen que ver más que nada con darle sostenimiento y engrosar el sonido. Mientras que por ahí ratios más altos funcionan muy bien para controlar picos. El siguiente parámetro que vamos a conversar es el ataque. El ataque controla el tiempo que le lleva al compresor en activarse una vez que la señal superó al umbral. Buenas, buenas, buenas acá Juan del futuro. Estaba editando y me di cuenta de que cometí un error. En la definición del ataque. El ataque no es el tiempo que demora en comenzar a actuar el compresor, sino el tiempo que demora en alcanzar la compresión que se le indicó. O sea, el ratio de 4 a 1 o el ratio que sea, es lo que demora el compresor en llegar al nivel de reducción asignada. Ah, eso quería decir porque lo expliqué mal. Básicamente lo que controlamos con el ataque es tiempo. Un ataque rápido reducirá inmediatamente el volumen. Mientras que un ataque más lento va a permitir que las transientes iniciales pasen de largo al compresor antes de que empiece a actuar. Bien, volviendo al compresor de Pro Tools, podemos ver que el ataque que está expresado en este parámetro, cuanto más a la izquierda voy, más rápido va a actuar. Y cuanto más a la derecha, más lento. Entonces, en este caso que estábamos trabajando con un redoblante, por ejemplo, esto me va a permitir elegir sobre qué zona del redoblante voy a querer trabajar. Si quiero que trabaje sobre el ataque o la transiente, voy a tener que utilizar un ataque más bien rápido. Pero si por el contrario quiero trabajar sobre el sustain del redoblante, voy a necesitar un ataque más lento que permita dejar pasar esas transientes y que se centre justamente en lo que sigue a eso que sería el sustain. Bueno, como para terminar con la idea del ataque, quería mostrarles acá un poquito, esta es la onda de sonido representada en el Pro Tools del redoblante. Y a lo que me refiero con la transiente siempre que veníamos hablando es esta primera parte que es como el pico principal y luego lo que sigue es ese sustain del redoblante del cual hablábamos. Entonces, al setear el compresor con un ataque rápido se va a centrar la compresión en esta zona del sonido que estamos comprimiendo mientras que si yo lo seteo de manera más lenta, o sea que tarde más en responder, va a dejar pasar esta transiente inicial para centrarse más en el sustain del instrumento al cual estamos comprimiendo. Bien, como último parámetro fundamental de un compresor nos queda el release, que significa la liberación del compresor. El release determina cuánto tiempo tarda el compresor en dejar de actuar una vez que la señal está por debajo del umbral nuevamente. Un release rápido va a hacer que el compresor deje de actuar más rápidamente una vez que la señal pasó por debajo del umbral. Mientras que un release más largo va a hacer que el efecto de compresión se mantenga por más tiempo aún cuando la señal haya pasado por debajo del umbral. Bien, ya estamos de nuevo en el compresor de Pro Tools y el release está representado acá por este control rotativo que lo que hice acá fue llevarlo al máximo de tiempo posible, 4 segundos dice acá, que es un montón. Y lo que quiero que notemos es que cuando reduzca la ganancia del regulante este con el que veníamos trabajando vamos a ver que la vuelta, la recuperación de la ganancia va a ser muy lenta. Vamos a escuchar un cachito. Ya lo tengo súper exagerado pero podemos ver que la vuelta es muy lenta. Ahora voy a empezar a cambiar el tiempo del release para que sea mucho más rápido y vamos a ver cómo la vuelta de la ganancia empieza a ser mucho más rápida. Más allá de cómo lo estamos comprimiendo. Ven que ahora vuelve mucho más rápido. Vuelvo a ponerlo al máximo. Y es en que pareciera no volver nunca a su posición original. Hemos hablado un montón de compresores pero hemos apenas tocado la superficie de todo esto. Hablamos de para qué sirven, de sus cuatro parámetros principales que más vamos a usar y con los cuales más vamos a trabajar. Pero bueno, quedaron afuera un montón de cosas. Las topologías de los compresores que son claves también para saber qué compresor elegir en cada situación. Nos faltaron también esos compresores clásicos que tanto nos gustan y que son tan característicos en la producción musical. Todo eso lo vamos a ir viendo en videos futuros. Sin duda los compresores son fundamentales en la producción musical y en la mezcla sobre todo para lograr ese sonido que tenemos en la mente y ese objetivo que estamos buscando. Muchas veces el micrófono no refleja exactamente lo que estaba pasando en la situación de grabación y a veces estos procesadores dinámicos nos ayudan a terminar de lograr eso que nosotros sentimos a la hora de grabar o de expresar a través del instrumento. Y también nos pueden ayudar en situaciones donde la ejecución no fue la mejor del todo y nos ayuda a terminar de lograr esa dinámica que estábamos buscando. Como siempre vengo diciendo, estos primeros tres videos de esta serie de Esenciales de la Mezcla la idea que tenía era dejar en claro un poco como las bases para que cuando empecemos a buscar resultados más profundos sepamos de qué estamos hablando en esto, en la base, en lo esencial, en lo básico. Bueno, hemos llegado al final de un capítulo más. Espero que sea de interés y que te sirva toda esta data que estuvimos conversando. Estoy dispuesto siempre a recibir consultas o sugerencias sobre los videos en los comentarios así que no dudes en dejarlo ahí que a mí me viene bárbaro. Hay gente que estuvo comentando en los otros videos y se valora un montón todos esos aportes que me hicieron. Y bueno, si te gusta el contenido, te sirve o querés seguir estando al tanto de lo que vamos subiendo ya sabés, te podés suscribir a este canal o nos podés seguir en nuestras redes. Me despido, mi nombre es Juan Polito y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!